Y ahora sí que sí, ya se están saltando la reja Y a las 3 menos 10 de la madrugada comienza la procesión de la Virgen del Rocío Ya está el monte bajo las andas de su patrona Comienza a volar la blanca paloma Comienza el sueño y la emoción de tantos millones de rocieros que hasta ahora de la noche Están bebiéndose las lágrimas porque va a salir la Virgen del Rocío Y el primero de ellos que se suba ahí a los varales Suponemos que para ponerle un lazo en ese varal izquierdo Ese varal, ese crespón negro en el varal en recuerdo de los almonteños Que no van a estar presentes en esta procesión de 2019 Hay dos subidos, dos lazos que se están poniendo en los varales Y otra más que se sube en la parte trasera Y otro más Y las palmas que se elevan Las manos al viento, al aire Para llamar a la Virgen Que es como se le llama cuando se quiere que vengan desde los sinpecados Con las palmas Para que se acerque más Para que esté junto a ellos Y ahí está el sinpecado al monte frente a frente con la Virgen del Rocío Y empieza ese movimiento de los flecos, de las bambalinas Con el simple movimiento que le están dando los que se han subido al paso para poner gran cantidad de lazos No sé cuántos van ya, la verdad Hay muchísimos Y no paran de salir Más y más lazos que se van colocando en los varales Se han puesto por lo menos tres En cada uno de los varales delanteros Y otros tantos en los traseros Ahora sí, ya empieza a moverse el paso de la Santísima Virgen del Rocío Abandonar a ese pedestal de mármol en el que está montado Durante estas dos semanas aproximadamente que lleva la Virgen en su paso Y poco a poco va a ir bajando Y tiene que también sortear el hueco que ha dejado las dos puertas de la reja Que da acceso a la nave central de este santuario Al final no se abrió el pasillo De momento ahí sigue todavía apretado Y ahora es cuando hay que abrir ese hueco para que pueda pasar el paso Y ahí ya algunos pues están cogiendo a la Virgen Pero otros están trabajando para abrir hueco Igual que se trabaja después en la calle Para abrir en redondo el espacio Para que la Virgen pueda tener cierta distancia entre los que van debajo Y el público en general De forma que puedan trabajar Y haya ese espacio que no empuje la presión del público que ve la Virgen Con los que están debajo del paso Que es realmente imposible Porque no hay calle para tanta gente Ni hay espacio para eso La marea de personas que hay alrededor Y ahora hace que el paso vaya y venga de uno a otro lado Entre los costeros Mira ahí va bajando y veis como Ahí no se ve nada Ahí se intuye que se va a bajar los escalones Pero siempre está el milagro de que nadie se cae De que no se cae el paso Y de que no pasa absolutamente nada Pues ya está la Virgen pisando El suelo del santuario Y ahora sí, va a empezar ya a discurrir por el interior De la ermita Mientras desde el exterior tenemos esta imagen de la Virgen Sobre ese mar de cabezas Que hay en el exterior del santuario Deseando ver Y qué bonito El paso de palio Con más malinas de la Virgen de Rocío Cómo se van moviendo los flecos Cómo esos bolones también Le dan una gracia especial al paso Que claro, sin ellos se ve un poco frío Con la alfelería Y esto le da el movimiento de un paso de palio Con un poquito de gracia Cómo se van saliendo por los lados Esos flecos y esos bolones Y que al paso le dan Pues eso, gracia Le dan un duende Y una magia especial al mismo Y además yo creo que Fernando Calderón Que ha sido quien ha realizado estas nuevas bambalinas Ha querido perfeccionarlo un poco más Después de ver La primera imagen que se tuvo de las bambalinas Colocándole esas bellotas Que le dan mayor peso y mayor movilidad Con los bolones entre cada uno de los paños de las bambalinas Para que tenga todavía más movimiento Del que vimos en septiembre Y fijaos qué imagen más bonita La Virgen además Saliendo de una forma elegantísima Que va a salir ya a la puerta Y esa marea que va, que viene, que la rodea Es increíble Por más que estemos acostumbrados a ver estas imágenes Uno no se puede nunca llegar a imaginar Lo bellas que siguen siendo Por lo singulares, por lo únicas Que son y por cómo Almonte quiere a la Virgen de Rocío De esta manera Así la quieren ellos Y así es como hay que quererla Para entender la realidad del Rocío Porque Rocío nunca llegaría a ser lo mismo Si no tuviera este pueblo Que hace esto por su madre Y que ahora va a compartir a su Virgen A todos los pueblos y todas las ciudades de España Que han venido a estar a Rocío Para eso saca Almonte a la Virgen Y para eso va a cruzar Esta puerta Que separa el cielo de la gloria Cuando está dentro la Virgen La gloria está dentro Y cuando está fuera La gloria está afuera Pero siempre esto es el cielo Por eso toquen el cielo con sus manos Que la Virgen de Rocío Ya está en la calle La Virgen de Rocío Está en el corazón De todos vosotros A esta hora de la noche Y lo seguirá estando Mientras dure esta procesión Que le vamos a contar en directo En el centenario de su coronación canónica La Virgen de Rocío Ya está pisando esa rampa Que da acceso a la esplanada principal Del santuario de la Virgen de Rocío Los balcones Las azoteas completamente llenas El paseo de la marisma Lleno para ver los primeros instantes De la procesión De Nuestra Señora del Rocío En la calle Ha salido de una forma limpia Preciosa Elegantísima Y suenan de nuevo las palmas Recibiendo a la Virgen En el exterior Móviles al aire Fotografías Flases que se disparan Para recoger este momento único De la Virgen de Rocío La patrona de Almonte Ya está en la calle En esta procesión Del recibo de 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!